Dice mi papá que aquí la gente empezó pura gente morena a rozar como si fueran a sembrar. Pura gente morena, pura gente morena andaba acá limpiando puertos. Todo había en abundancia. Empezaron a llegar los negros aquí. Entonces yo crecí entre puro negrito. Por eso me quedó este hablar de negro. Que no me lo he podido borrar aunque he andado por otros lados. No me lo he podido borrar y yo creo que me lo voy a llevar. Yo nací en un bacareque sin doctoras ni enfermeras. Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de partera. Y crecí cuidando cuches y pescando chacalín. Con mi chica Macalvieja en el río de por aquí. Le grito chimejo y feo. Casi chirundo me crié. Pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel. Conocí a don Roberto cuando llegó acá. Él curaba que no había doctor. Doña Paulita nos curaba. Decía, doña Paulita, pues ahora vayan con el doctor. Ya tienen doctor. Y así empezó el don Roberto a curar. Su esposa es Chela, pues. Chela yo la vi chiquita. Chela. A todas, a todas estas chamacas que están ahorita. Que ya son papás, son abuelos. A Nicolás Ramírez, a Gilberto. A mi comadre María. A mi comadre Viña. La vi bebita, sentadita. A mi comadre Nacha. Una chamaca muy trabajadora. Que diario estaba lavando ella. Luego conocí a su hermana Inés. Muchos trabajaban ellas de chamaca. Yo las conocí. Y todavía me está dando Dios de ver. Que hasta mi comadre. Luego ya venían las cotorras. Que ahorita ya no se había una cotorra. Perico en cantidad de perico. A comer. Cualquier cosa. La chichada acá. Y nomás gritaban por ahí. Ya no hay nada de eso. Hambre. Tino de comerse un plato de un conejo enchilado. Como lo comía uno antes. Venado. Mi mamá compraba con el señor. Don Anasario Castellano. Compraba esa menudencia. Les voy a hacer choverena. Una gran cazuela. Pero que sabroso. La gente que vivía en Puerto. Decían vayan allá con los vacocheños. Porque así nos decían. Vayan allá con los vacocheños. Allá hay huevos. Hay pollos. Hay gallinas. Hay todo. Plátano. Plátano. Había. Naranja. Lima. Todo. Llevan a traer al rancho. Entonces. Nos sobraba comida. Vivimos. Bien. Y qué puedo decir. Ahora veo que los muchos que viven en el campo. Vienen al mercado. Vienen a Puerto a comprar maíz. Eso no se vale. Tienen terrenos buenos. Y andan comprando chile. Andan comprando tomate. Yo todo eso tuve. Todo lo sembré. Todo lo teníamos. Mi esposo venía hasta a vender eso pues. Dice. Tía Colochita. Va yo a traerte orilladora. Dice. Tu mamá ya grandota. Te cargaba en la espalda. ¿Cómo? Le decía yo. Toda la baja. Esa chamaca está grande. ¿Y por qué me cargaba? Le decía yo. Porque hija. Hacía mucho frío acá. A las 12 del día. Dice. Hacía frío acá en Puerto. ¿Cómo? Sí. Y luego dice. Cuando yo vi acá. Ya grandizo hija. Dice. Cuando tú eras chiquita. Que tola te cargaba. Yo dice. Venía tola. Acá. Y le daba. Dice. Una cazuela. De caldo de iguana. Para que te dieran la mamila. Yo creo que ya es tiempo que yo descanso. Tengo 75 años y creo que como todos ya es un límite. Dice. Decía un amigo. Don Victorino decía. Después de los 70 lo demás es ganancia. Y ya estoy viviendo la ganancia. Un nombre que se lo pusieron desde cuando los españoles. Y eso que dicen que Puerto Escondido lo bautizaron hace poquito son vilmente mentiras. Este. Tengo un plano ahí. Un mapa. De 1780. Un mapa. Este. Francés. Que aparece Puerto Escondido desde esa fecha. Y ya estoy viviendo la ganancia. Y ya está. Lo que pasa es antesmente.